Espérame en la marisma Cuando florezcan los campos Cuando florezcan los campos Cuando se cubra la arena El suelo del santuario Y aquí de la colombrina Encima del campanario Alta, espérame Con los finales de mayo Espérame, rociero Pa' compartir con la vía en la arena Marisma y cielo Espérame como siempre Con sones de primavera Con sones de primavera Espérame como siempre Con sones de primavera Espérame como siempre Con sones de primavera Con sones de primavera Tú que atraviesas el coto Entre las dunas de arena Y tú que rezas la salve En la orilla del quema Anda, espérame Con los finales de mayo Espérame, rociero Pa' compartir con la vía en la arena Marisma y cielo Espérame en el camino Con un abrazo de hermano Con un abrazo de hermano Espérame en el camino Con un abrazo de hermano Espérame en el camino Con un abrazo de hermano Con un abrazo de hermano Con los senderos de Huelva Con la guitarra en la mano Debajo de los carlistos Donde siempre le cantamos Anda, espérame Con los finales de mayo Espérame, rociero Pa' compartir con la vía en la arena Marisma y cielo Me encontrarás con Almonte Con la gente que más quiero Con la gente que más quiero Me encontrarás con Almonte Con la gente que más quiero Me encontrarás con Almonte Con la gente que más quiero Con la gente que más quiero Cuando la luna de plata Quiera ser manto y costero En esa mágica noche Que sueñan los rocieros Anda, espérame Por los finales de mayo Espérame, rociero Pa' compartir con la vía en la arena Marisma y cielo